Voz de la Patria Grande Rusia lanzó 16 drones contra Ucrania durante la noche pasada y las defensas aéreas destruyeron 10 de ellos, esto lo informó el ejército ucraniano. Las autoridades civiles ucranianas además dijeron que los drones dañaron infraestructuras exclusivamente civiles en la región oriental de Kharkov y una persona fue herida. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Zoyou, expresó su agradecimiento a los mandos y a las tropas por sus acciones ofensivas exitosas en los frentes de Ucrania. El general del ejército agradeció a los comandantes de las agrupaciones por su hábil dirección de las tropas, así como el personal a llevar a cabo operaciones ofensivas exitosas en la mayoría de las direcciones y llevar a nuestras tropas a posiciones más ventajosas, señalaron desde el gobierno ruso. Voz de la Patria Grande